saludos saludos amigos a todos los que nos ven a través de nuestro perfil de facebook la casa del sensor nicaragua la casa del sensor nicaragua siempre trayendo más y mejores casos de diagnóstico en esta ocasión estamos con el motor que estamos reconstruyendo haciendo más que un mantenimiento estamos restaurando este motor de un hyundai elantra 2004 este motor este estaba en un estado lamentable se apagaba el vehículo y nosotros pues decidimos hacer tomar el reto y hacer lo posible para devolver este motor a su estado técnico ideal verdad entonces como pueden ver aquí miren como lo estamos dejando miren cómo está quedando el motor sus pases de aguas 9 huesitos a todo lo que empaque de la tapa de válvula 9 sito su sensor de temperatura de aceite nuevo su sensor de aceite nuevo su sensor de posición de cigüeñal nuevo y tenemos la válvula dvt o ocv hoy control bob empaque de culata chisperos van nuevecitos aquí lo podemos ver cómo nos está quedando el vehículo su filtro de combustible van nuevecito aquí lo ponemos sensor de posición de levas y podemos ver aquí el bloque como nos quedó completamente nítido y aquí tenemos también el cárter ya lo tenemos listo sólo para montarlo imagínense usted cómo se va a ver ese motor cómo se va a ver ese motor si usted quiere hacer este tipo de trabajo a su vehículo puede traerlo aquí a la casa del sensor y con mucho gusto nosotros vamos a hacer el trabajo entonces ya saben vamos a vamos a vamos a poner bonita la caja también vamos a dejar este motor nítido lindo eso sería todo por este vídeo ya saben compartan nos comenten nos que el señor les bendiga y hasta la próxima no 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 Gracias.